Hola, buenos días. Hoy nos corresponde la clase de ciencias naturales y en la misma vamos a iniciar con un tema nuevo llamado la luna, nuestro satélite, ¿verdad? En la clase anterior ya conocimos un poquito sobre las capas de la tierra y realizamos las actividades programadas para este tema. Pues ahora vamos a iniciar con un tema algo diferente. Este tema lo podemos encontrar en la página 166 de nuestro libro de ciencias naturales. Bien. Nuestra compañera Sofía va a iniciar entonces la lectura sobre este tema. Adelante Sofía. En el espacio existen capas que giran alrededor de un planeta. Estos reciben el nombre de la luna es el único natural de la tierra. Esta no es luz propia y la vemos brillar en la noche porque el reflejo de luz del sol encima no podemos ver ni agua. La porción se observa de moda y desplaza sin árboles ni ríos. Al no tener atmósfera. 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 Atos. Atos. Atmósfera. Atomósfera. 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 La luna, estaba describiendo un poco qué es la luna y cómo es que ella se ilumina, ¿verdad? En el espacio existen otros astros que giran alrededor de un planeta. Por ejemplo, la luna va a la par con el planeta Tierra. Siempre está girando ahí cerca. Estos reciben el nombre de satélites naturales. La luna es el único satélite natural de la Tierra, ¿sí? Como le digo que ella siempre va girando para donde va la Tierra, ella va ahí pegadita a la Tierra. No tiene luz, a diferencia del sol, que el sol tiene luz propia, ¿verdad? La luna no la tiene. Pero, ¿qué pasa? Ella hace la función como que fuese un espejo, ¿sí? Ella refleja la luz del sol. Ella como que absorbe y ahí se ilumina entonces con la luz del sol. Eso es lo que hace la Tierra. Por eso es que la vemos brillar. Pero ella no está haciendo más que otra cosa que solamente como la función, como le digo, como el espejo. Refleja la luz del sol y por eso es que se ve brillante. Pero si el sol no estuviese, entonces ella estuviera totalmente oscura porque ya no tiene luz, ya no tiene luz propia, ¿verdad? No posee atmósfera ni agua. La superficie se observa desnuda y desolada, sin árboles ni ríos. Está prácticamente como un desierto. No tiene nada. Es como si fuese un pedazo de roca gigante. No tiene agua, árboles, vida, alimentos. No tiene atmósfera. O sea, no tiene nada, nada de nada, ¿sí? Otros astros se estrellan contra la superficie, lo que forma cráteres. Podemos observar, yo sé que ustedes han visto muchas imágenes de la Luna, ¿verdad? En libros y en otras cosas. Vemos de que ella tiene como algunos huequitos. Bueno, esos huecos que se le ven se les llaman cráteres. Y esto se le va formando debido a que otros astros se estrellan contra la superficie. O sea, se estrellan con la Luna. Y al impacto, entonces, van generando esos cráteres que se pueden observar desde la Tierra. Desde a simple vista, una noche, pues, de luna llena, si nos ponemos bien concentrados a mirar la Luna, se pueden ver así como ciertas manchas más oscuras. Bueno, esos son los cráteres que ella tiene causados y provocados, pues, por el contacto con otros astros. La Luna constituye el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado, ¿verdad? Esto fue cuando los astronautas pudieron llegar a la Luna, la exploraron, la caminaron, ¿verdad? Y tomaron, pues, muestras de su superficie. ¿Para qué? Para traerla a la Tierra y así poder estudiarla mejor, llegar a saber de qué está constituida, de qué está formada, ¿sí? Porque uno puede ver una cosa, pero en realidad está formada de otra. Entonces, ha sido la única, pues, el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado, o sea, ha llegado a explorarla. Bien, en la página 166, vamos a ver aquí un poquito cómo es la Luna. La Luna es cuatro veces más pequeña que la Tierra. Imagínense que la Tierra es uno de los planetas más pequeños que hay. Y la Luna es todavía cuatro veces más pequeña. Miren cómo se ve en la imagen la diferencia entre la Luna y el planeta Tierra. Sumamente pequeña, ¿sí? Rocosa, carece de atmósfera, agua y oxígeno. O sea, que no hay vida, ¿verdad? No hay vida en ella. Su superficie es arenosa y polvorienta y se encuentra desolada, como un desierto. Ahí no hay nada. No vamos a encontrar nada, nada más que polvo y arena. No vamos a encontrar más nada en esa superficie. El peso de los cuerpos en la Luna es de seis veces menos que el peso de esos mismos cuerpos en la Tierra. No hay gravedad. O sea, que si algo aquí, pongamos de ejemplo un bolígrafo, aquí en la Tierra no sentimos que pesa. Pero este mismo bolígrafo, estando en la superficie, en la superficie de la Luna, esto va a pesar seis veces más. Así que imagínense, si esto aquí no tiene peso, allá sí va a tener peso. Si nosotros aquí pesamos tal cantidad de libras o de kilos, allá va a ser seis veces más. Imagínense, multipliquen ese peso por seis. Sí, como no hay gravedad, todo se va a sentir más pesado. Todo se va a sentir más que estando aquí en la Tierra. Entonces, ahora aquí, en esta misma página, en el punto de abajo, dice reúnete con tus compañeros y docentes. Pues claramente presencial no se puede realizar, pero sí virtual. Y vamos entonces a responder estas preguntas. Si en la Luna una persona pesa 20 libras, ¿cuántas libras pesa en la Tierra? Sí, recuerden que la Luna es seis veces más que en la Tierra. Entonces, ¿cuánto será si una persona pesa 20 libras? ¿Cuántas libras pesa en la Tierra? Vamos a hacer aquí una operación matemática para desarrollar esto. ¿Y quién es más grande, la Tierra o la Luna? Y van a explicarme por qué. Bien, ¿sí? Entonces, esto es el tema que estamos trabajando en el día de hoy, conociendo un poquito más. Ya conocimos el planeta Tierra, conocimos un poquito sobre los demás planetas del sistema solar, cuáles son los planetas interiores, los planetas exteriores, ¿verdad? Ya conocimos las capas de la Tierra y ahora estamos conociendo un poquito más sobre la Luna. Entonces, este es el tema trabajado en el día de hoy y vamos a desarrollar estas preguntas y así pues continuamos en la próxima semana.